Y la Comisión de Tránsito del Ecuador instala fotorradares para controlar el exceso de velocidad, la tercera causa de las muertes en las carreteras del país. Los primeros 100 equipos ya están en funcionamiento y hasta la fecha dejan miles de infracciones. Estos son los fotorradares, sistemas que controlan la velocidad de los vehículos en movimiento y cuando detectan que un automotor rebasa los límites, toman una foto para identificar al infractor. Pueden ser dos o tres carriles en simultáneo. La cámara determina cuál es el vehículo que va a exceso de velocidad y le toma una foto. Y básicamente procede a confeccionar una citación con la foto del vehículo, la placa y todos los datos de cuál es el límite de velocidad, a qué velocidad iba el vehículo, en qué ubicación y los datos del dueño del mismo. Se alimentan de energía solar y funcionan las 24 horas del día. No pueden ser manipulados ni alterados. Una vez que emiten la foto, esta es enviada vía internet a una base de datos y el infractor tiene tres días para velar. Aquí no existe ninguna manipulación por parte de algún agente uniformado de la Comisión de Tránsito. Me parece muy bien, muy bien en la medida que han tomado la Comisión de Tránsito. Porque habíamos mucho que excedemos el exceso de velocidad. Más de 5.000 conductores ya han sido multados por los fotorradares. Hasta el momento existen 100 fotorradares instalados en las provincias de Guayas y Santa Elena. La Comisión de Tránsito prevé que hasta finales de febrero, otros 300 ya estén en funcionamiento en el resto del país. La multa por conducir a exceso de velocidad en rango moderado es del 30% del salario básico unificado. Es decir, 106 dólares con 20 centavos y 6 puntos menos en la licencia de conducir. Y cuando los límites rebasan todos los parámetros, la multa es de 354 dólares, 10 puntos menos en la licencia y 3 días de cárcel. Yo con Dalor, Gama Noticias.